En 2015 me diagnosticaron con trastorno de ansiedad, pero yo desde chiquita como que sabía que había como algo en mí que no encajaba, pero nunca, o sea, crecí toda la vida preguntándome qué era y bueno, en 2015 cuando me diagnosticaron, sentí que me habían dado las respuestas para todas las preguntas que me había hecho cuando era pequeña. Luego en 2016 me diagnosticaron con depresión y ahí fue cuando casi me suicidio por primera vez. Un día empecé a escribir y me di cuenta que me encanta escribir porque me ayuda a organizar mis sentimientos, a reconocerlos, como que a darle al mundo un pedacito de cómo se siente vivir con una enfermedad mental. Pero luego en octubre de ese año me diagnosticaron con trastorno bipolar, que no es lo que mucha gente piensa que es, que no es una persona que cambia de ánimo rapidito, una persona que tiene periodos de usualmente dos semanas de depresión e hipomanía. Me llamo Michelle Galindo y me dedico a la fotografía de bebés. Nunca antes había trabajado en un proyecto de empoderamiento, pero nunca es tarde para empezar. Es algo que puedo ayudar, un granito de arena y hopefully mi modelito pueda sentirse empoderada con esta sesión. Mi modelito no tiene una discapacidad física que se note de una vez en la foto, por eso era un poquito más challenging, sino es una discapacidad mental. Es bipolar, depresión y todo lo que tiene que ver alrededor de ese tema. Así es que trabajamos mucho con cadenas y tratando de reflejar el sentimiento interno de ellas. Está científicamente comprobado que las enfermedades mentales son un desbalance químico en tu cerebro, entonces no es algo que yo decido tener, no es algo que yo decido que me pase, no es algo que yo puedo controlar. Te sientes vacío solo, te sientes como que eres un peso para la gente alrededor tuyo. Pensé en hacer como el hallado de un títere o algo parecido porque a veces sientes que eres un títere porque tu enfermedad te controla y entonces esa fue como mi edad de describir cómo se siente a ir con una enfermedad mental. No había tratado antes el tema directo de depresión y bipolaridad y menos intento de suicidarse. Es un tema sumamente delicado, pero me encantó conocerla y que sabriera, que nos contara sus experiencias y creo que hemos aprendido mucho, mucho, mucho del tema y mucho de ella. La fotógrafa con la que trabajé es lo máximo, la verdad es que tiene súper ideas y aunque no he visto las fotos, sé que van a quedar súper cool.